Uno de nuestros principales socios en la región es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Con ellos, con el área, trabajamos en el marco del programa Bosques Andinos. Y es uno de nuestros principales socios para hacer frente a los retos que nos representa el cambio climático, para impulsar programas como Banco 2 Metropolitano. Una iniciativa sumamente interesante que ojalá podamos llevar a todos los Andes e impulsar así la conservación de los bosques interurbanos. En el contexto del cambio climático, tenemos aún nuevos desafíos, no solamente ser frente a los diferentes cambios que vamos a tener en el clima y condiciones también de armonizar este tema del crecimiento económico con la conservación del ecosistema. Pero también a nivel institucional, el trabajo en el marco de hacer frente al cambio climático implica fomentar alianzas, alianzas entre diferentes sectores y en el marco también de los tres niveles de gobierno, desde el nacional, regional y local. Hay muchos elementos que el área metropolitana del Valle de Aburrá puede enseñarle a otros pares, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Por ejemplo, la forma en que ha logrado articular el transporte, cómo ha logrado que el transporte sea multimodal, unir el sistema de bicicletas con el sistema metro, con el sistema cable, con el VTR. Eso es uno de los retos más importantes de las ciudades y de las metrópolis del siglo XXI, el transporte. Tenemos esta nueva idea entre el nuevo hábitat y el AMBA y es crear una red nacional de esquemas asociativos para fortalecer la asociatividad territorial en Colombia y consolidar la propuesta del DNP del sistema de ciudades, en donde de 18 aglomeraciones urbanas, solo 5 están formalizadas. Y por último, hemos también pensado y hemos trabajado en una instancia internacional que es la red de áreas metropolitanas de las Américas, en donde el AMBA se encuentra con pares del Canadá, con pares de Brasil, con pares de México, con pares del Salvador, con pares de toda la región y donde también intercambian experiencias sobre planificación y gestión metropolitana. Gracias.